Llevando un registro de la población objetivo de 1.200.000 personas, hemos vacunado el 85%. Entonces, el trabajo que se está realizando es ese 15% si no se anotó por una decisión propia o por falta de accesibilidad o de información. De la mano de esto, nuestros equipos territoriales han estado trabajando en un rastrillaje a partir de los centros de salud, de manera tal de poder detectar a aquellas personas que quizás no tenían la información suficiente o no sabían cómo anotarse. Entonces, todos aquellos que eran más de 60 o que teníamos adcriptos con comorbilidades, los hemos registrado y a partir de mañana estaremos yendo al barrio in situ a colocar la vacuna y hacer el registro pertinente. Esto es muy, pero muy importante, porque si bien el sitio web nos permite la transparencia, que todos se anoten, tenemos que tener en cuenta que quizás algunos no tengan esa accesibilidad o, como yo decía, esa información. El trabajo territorial ha sido maravilloso, agradecer a los equipos que han podido detectar a todas estas personas, inscribirlas y a partir de hoy estamos vacunándolas en territorio. Habíamos preparado un operativo que era muy exigente y era 100.000 vacunas por semana. Hoy ya estamos colocando 210.000 por semana. Y te doy la noticia, preparamos los equipos para más. Estamos en 35.000 por día y vimos que hasta 50.000 podemos llegar de la mano que lleguen vacunas. En estos momentos con 35.000, 40.000 por día, estaríamos cubriendo un buen número semanal en base a la llegada. Pero de requerirse podemos generar aumento, hemos generado más puestos, más capacitación y el personal de enfermería, de voluntariado. Una gran adhesión, un gran compromiso, pasión y vocación que debemos agradecer porque sin nuestros vacunadores esto sería absolutamente imposible.